¡Adiós! 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 Que sí, que no, que nunca te recibe, tú sabes que me quedas y no me lo dices. Si es que sí, estás feliz, no te preocupaste, no más problemas y las manos levantaste. Si es que sí, estás feliz, no te preocupaste, no te preocupaste, no te preocupaste, no te preocupaste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!